En efecto, la Comisión Cafetalera de Cotobrús, junto con el ICAFE, hicieron entrega de las primeras cédulas que certifican a cada caficultor de nuestro cantón. Veamos. Muy importante la identificación y tener... eso nos va a ayudar a los cargos indígenas, todos los requisitos que llevan. Muy contentos porque empezamos aquí en la región de Cotobrús, para todo el país, la cedulación de los cafetaleros, que consideramos que es un documento de identificación que va a ayudar de mucho de ahora en adelante, tanto en eso del manejo de la pandemia, como para identificar los cafetaleros, como por otras cosas que podemos desarrollar con este documento. Por su parte, doña Zinia Chávez, presidenta ejecutiva del ICAFE, nos explica qué beneficios obtiene el caficultor con esta cédula. Esta cédula, aparte de contener el código Q, que es el respaldo físico de quien está detrás de una mata de café, también se constituye en un factor diferenciador que les permitirá ahora, con las restricciones de circulación, poder acreditarse como productores cafetaleros y poder mostrarle a las autoridades de tránsito, pero también funcional en esta región para las autoridades migratorias y de seguridad, a la hora de iniciar el proceso de internación de migrantes autorizados. Los productores de café de Cotobrús piden al gobierno de Costa Rica agilizar el trámite del carnet binacional de salud, con el fin de que puedan ingresar los más de 7 mil indígenas, no bebuglé, de territorio panameño. La fecha límite es el 20 de agosto, ya que la cosecha está encima. Desde la zona alta, fría y cafetalera del sur del país, San Vito de Cotobrús, este es nuestro reporte.